...contar que esta guapa que está acá fue paliona por un día, dice ella que le hizo bien. Vamos a ver si es cierto. Ay, 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 vamos a ver si es verdad. ¡Adelante! Hola, hola amigos de El Hilo, el día de hoy me aventuré. Voy a hacer una gran aventura, algo que nunca hice y que siempre quise hacer. Quise ser paliona y hoy voy a cumplir mi sueño. Voy a ser paliona por un día y me encuentro en el Instituto Técnico de Honduras donde me van a enseñar a cómo ser paliona por un día. Acompañenme. Ya soy aquí preparada con el equipo, el grupo de las palionas y más que todo con la capitana que nos va a contar un poquito acerca de cómo es ser paliona por un día y también me va a dar todos los tips, ¿verdad, Esi? Sí, claro que sí. Estamos para servirles. ¿Desde hace cuánto sos paliona? Contame. Hace tres años. Tres años, ya bastante tiempo. Y para ser capitana, ¿quién te escoge? La maestra escoge por destreza, se ve bonita, cosas así. Y para todo esto, vos llevas una práctica. ¿Cuánto tiempo practicas al día? Bueno, ¿cuánto tiempo practicas al día? Practicamos entre tres y cuatro horas todos los días. Bastante tiempo. Impresionante. ¿Pero qué te parece si ya comenzamos con la práctica? Sí, claro que sí. Vamos. Bueno, Su, vamos a empezar con la práctica de hoy, con nuestra nueva integrante. Y lo más básico, paso de cumbia. Paso de cumbia. Una, dos. Una, dos. El paso se da vuelta, ¿verdad? Sí. Vamos con una vuelta. Una, dos. Arriba, ya va. Arriba, ya va. Vuelta. Este sí me cuesta un poquito más. Sí, y si no lo hace bien, yo la voy a culuquear. Aquí no hay preferencia. Ay, me pierdo un poquito en esta estrella. No, pero cinco culuques. Es que tiene que ser normal, como todas las demás. Bueno. O sea que cada vez que nos confundimos, hacemos cinco sentadillas. Cinco culuques. Bueno, ya vimos los movimientos básicos, los pasos básicos, pero yo me pregunto, siempre me he preguntado, ¿cómo hacen ustedes para coordinarse el momento que están marchando, caminando, mientras están bailando? Bueno, eso ya es algo más complicadito, pero venga, les voy a enseñar. De rebojo, no tan obvia, me va a seguir el paso y esperemos no perdernos. Vamos a ver si puede rebojo. Una, dos, mismo tiempo, ya vamos avanzando. ¿Listo bien? Estamos bien. Hay bastante movimiento de pierna acá, ¿verdad? Siempre tenemos que estar coquetas, riéndonos, o sea, cero amargadas, cero caras largas. Felices siempre. Felices. Aunque estemos cansadas, sudadas y todo, el sol, pero siempre hay que estar sonriendo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hacer lanzadas, piruetas, estrellas, para que vaya completita, una paliona completa. O sea, que vamos a tener una práctica completa. Exacto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero lo hace bien, o sea, sería una buena alumna. Esto de ser paliona es bien complicado y también quema bastante calorías. Por si ustedes quieren quemar calorías en casa, sean palionas. Esi, decime la verdad, ¿cómo lo hice? ¿Estoy lista para ser una paliona? Pues la verdad, tiene aptitudes que se pueden decir que sí, pero le falta mucho lanzamiento, aprender a ser la estrella. Bueno, Esi, muchísimas gracias por este lindo aprendizaje. Ahora me doy cuenta que ser una paliona es más que mover las piernas, sonreír y agarrarse la cintura, así como vos dijiste. Se necesita una buena práctica. Muchísimas gracias al Instituto Técnico también de Honduras. Es un placer ser una paliona por Honduras. No, a mí me encantó la visita, esperamos que regresen, que les haya gustado para enseñarle ahí otros secretitos. Y esto fue en los zapatos de una paliona por un día.